vamos a comenzar orando ya amado padre celestial te damos gracias en esta noche por permitirnos tener este tiempo señor donde podemos reunirnos a través de este medio para poder señor tener este taller sobre las reuniones caseras y aquello que has puesto señor en el corazón de los líderes territoriales en todas las en todos los departamentos señor que trabajan para levantar la misión Dios te rogamos en esta noche que tú puedas hablar a nuestras vidas a través de este taller señor y podamos conocer un poco más sobre las reuniones caseras bendice a nuestros hermanos señor que están al otro lado de su dispositivo señor y los que verán también este esta grabación gracias padre por todo empezamos este tiempo en el nombre de Jesucristo nuestro salvador amén amén muy bien hermanos como ustedes pueden ver aquí tenemos eh la mis el plan de este año el lema de este año es envíame a mí que es un lema general de este año y el primer punto el primer pilar es levantemos la misión el segundo pilar es eh seamos creativos y el tercer pilar es servir apasionadamente dentro de este pilar del plan de este año envíame a mí está en levantemos la misión y una de las estrategias que se está tomando son las reuniones caseras ¿Sí? Las reuniones caseras son reuniones de alcance evangelístico evangelístico esto quiere decir que no van a ser reuniones tal vez como las de muchos años atrás hace veinte treinta años atrás que se tenían que quedaban ahí como reuniones caseras eternas eternas o hasta hasta que hasta que había cambio de oficiales el otro oficial ya dejaba de tener las reuniones caseras y terminaba ahí ahora vamos a entender eh cuál es la visión del cuartel en relación a las reuniones caseras primeramente vamos a ver qué es una reunión casera una reunión casera es una reunión realizada en la casa de algún hermano o hermana que abre las puertas de su hogar con el objetivo de promover la evangelización entre sus vecinos familiares y amigos esa es una reunión casera es una reunión evangelística que un hermano o una hermana dispone de sus de su ambiente del lugar del patio con el objetivo de evangelizar a los vecinos a los familiares y amigos sí entonces este es una de las de las estrategias una reunión casera para la expansión y para levantar la misión ya el propósito de estas reuniones todo tiene un propósito no ven el propósito de estas reuniones son el poder llegar con el evangelio a personas que no conocen a jesucristo que no lo tienen en su corazón si en estas reuniones caseras se debe promover el amor y trabajar en las relaciones de cuidado con aquellos que participan de tal manera que los que asisten a la célula o a la reunión casera sean parte también del cuerpo esa es la intención ese es el propósito de abrir reuniones caseras en diferentes lugares evangelizar que puedan ser parte también en el futuro del cuerpo aquellas personas que son de la casa no pueden ser familiares pueden ser amigos o pueden ser los vecinos necesariamente tienen que ser ellos porque no solamente vamos a abrir una reunión casera con el objetivo de edificar a esa familia sino el objetivo va a ser ganar a otros ya ese es el propósito ahora la estructura del programa en la estructura de un programa en la reunión casera debemos tener un tiempo de oración donde los participantes puedan expresar sus necesidades y dar gracias por las bendiciones recibidas uno de los momentos importantes en el periodo de es el periodo de testimonio donde los participantes tienen la oportunidad de hablar sobre su experiencia con dios y cómo la fe ha influido en sus vidas entonces es importante el periodo de testimonios donde se puede compartir con otros cómo hemos conocido a nuestro señor jesucristo cuál es el cuál ha sido nuestra experiencia en este andar si eso va a ayudar mucho a que los participantes los amigos los vecinos puedan identificarse un tanto no y de esta manera puedan tomar la decisión también de seguir a cristo estos tiempos para compartir pueden ser inspiradores y alentadores para los miembros de la reunión casera fortaleciendo el compañerismo y la unidad entre ellos no olvidar el tiempo de reflexión que sería una meditación de la palabra de dios no olvidar el tiempo de reflexión debe ser enfocado con temas que ayuden a que las personas tomen una decisión por cristo seamos intencionales en la evangelización ya entonces esta estructura nos va a ayudar a poder realizar las reuniones caseras que no sean estudios bíblicos que no sean tal vez solamente reunión de oración o de alabanza sino que sea un tiempo de oración un tiempo de compartir el testimonio y un tiempo de reflexionar en la palabra cuánto tiempo puede ser eso una hora una hora para no cansar para no tal vez generalmente las reuniones caseras son en la noche para no retrasarse entonces una hora esa es la estructura del programa ya ahí podemos ver esta en esta foto cómo más o menos son estas reuniones se invita a los familiares a los amigos que no sea tan religioso el asunto sino que o la reunión que no sea tan religiosa sino que sea algo más informal no más informal se puede cantar también algunos coros depende de la persona del líder que está ahí ahora vamos a ver el ciclo de crecimiento y el cómo podemos crecer como ejército de salvación este es el ciclo de crecimiento se comienza con una reunión casera comienza con estas reuniones caseras y dios mediante si se abren las puertas si hay gente nueva todo eso se pasa a las al siguiente paso al paso dos que son las avanzadas una reunión casera puede convertirse en una avanzada como en muchos casos creo que el cuerpo de quito sur ha empezado así creo que empezó con una reunión casera de la liga del hogar creo por la hermanita agustina se tuvo ya por estos lados después se convirtió en avanzada y luego se convirtió en un cuerpo en el cuerpo de quito sur no entonces hermanos tenemos tenemos que visionar este ciclo de crecimiento tenemos que lanzar el anzuelo a todas partes ya luego tenemos el proceso de crecimiento y expansión el proceso empezamos con una reunión casera afuera del cuerpo como una extensión el primer lo primero que se hace es desarrollar una reunión casera por el lapso de un año un año una vez que tenemos la cantidad de miembros pasamos al siguiente paso cuál es el siguiente paso que se vuelva una avanzada después de un año este es el paso dos esta puede funcionar como tal por un mínimo de dos años como avanzada dos años y un máximo de tres para luego ser declarada cuerpo con las matrículas necesarias ese es el segundo paso mínimo dos años o tres años mínimo para luego ser declarado cuerpo y el último paso es la declaración de cuerpo una vez que se cumpla con todos los requisitos necesarios es declarado cuerpo cuáles son los requisitos necesarios tener por lo menos 30 soldados tener por lo menos 25 ligueñas tener por lo menos 15 jóvenes soldados y así hay una lista de de requisitos para ser declarado cuerpo y también que sea auto autosostenible que hayan ingresos como ofrendas y diezmos es declarado cuerpo y a partir de ese momento ya se desprende de la iglesia madre o la iglesia matriz y pasa a ser un cuerpo independiente ahora aquí el coronel Alex Nesterenko envía esta carta esta nota a todos los salvacionistas ya como están muy pequeñitas las letras está transcrito yo lo voy a leer dice saludos fraternos a cada uno esto es lo que escribe el coronel Alex Nesterenko jefe territorial como soldados de cristo estamos llamados a la predicación de las buenas nuevas de salvación cada soldado y miembro del ejército de salvación tiene la responsabilidad de difundir las semillas fructíferas del evangelio no podemos darnos el lujo de no salir o dejar de lado o hacer a un lado el importante llamado de buscar a los perdidos no es una opción que no compartamos con otros nuestra maravillosa experiencia de salvación en cristo el apóstol pedro dijo que debemos hablar de cristo como señor de nuestras vidas siempre listos para dar respuesta acerca de nuestra esperanza primera pedro tres quince si a continuación les presento el desafío para los años dos mil veintitrés al dos mil veinticinco para que donde quiera que surja la oportunidad de compartir las buenas nuevas de la salvación en cristo se realice hoy llamo a cada líder divisional oficiales y soldados a ensanchar su ministerio cada cuerpo nombramiento iniciará con dos reuniones caseras con personas nuevas en el periodo de un año una de ellas sea una avanzada y en tres años llegue a ser un nuevo cuerpo creemos que la oración abrirá las puertas y mostrará dónde empezar debemos tener la mirada puesta hacia afuera pero sin descuidar nuestro rebaño el cual debe estar dispuesto a acompañar el crecimiento de nuestra misión y sintiendo la pasión por las almas siendo ellos también parte de buscar a los perdidos en fe sabemos y creemos que él oye y contestará nuestras oraciones nuestro amor sincero por jesús se reflejará en amar y apoyar para disminuir el número que se pierde sin cristo coronel álex nesterenko jefe territorial estas son las reuniones caseras reuniones de alcance evangelístico entonces eso es todo lo que puedo compartir no sé si tienen alguna pregunta tal vez no sé si las